Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Una rutina de higiene oral completa es la mejor manera de mantener la boca fresca y limpia. Sin embargo, aunque se tengan buenos hábitos y maniobras para atacar el mal aliento, habrá ocasiones en los que estará mal. Por ello, hoy en Estilocracia, te decimos qué alimentos debes evitar para no tener mal aliento. 1. Ajo. Debido a que el ajo llega hasta el torrente sanguíneo y cuando se absorbe genera una segunda ola de olor que llega a tus pulmones desde donde escapa libremente hacia la boca, una vez absorbido, el ajo emite un olor amargo a través de tus poros. Nada de esto, sin embargo, debería ser razón para sacar el ajo completamente de tu dieta. Solo se trata de no exagerar en cantidad y cuando hayas terminado de comerlo, limpia tu boca de sus residuos. 2. Cebolla. La cebolla evite un olor que permanece largo tiempo después de haberlas ingerido. Esto se debe a sus componentes sulfúricos que llegan al torrente sanguíneo y aparecen en tu boca cuando menos te lo esperas. Una vez que hayas terminado de comer este alimento, lava bien tu boca. 3. Rábano. A pesar de que este alimento es un potente mecanismo de defensa, debido al compuesto químico que tiene de isotiocianato, da al aliento ese característico olor y sabor. Así que si quieres evitar el mal aliento, debes evitar consumir este alimento en gran medida. 4. Lácteos. 4. Lácteos. 5. 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 Lácteos. ¡Gracias!